Mi desayuno healthy de hoy son unas galletas de arroz inflado con guacamole, tomate y esta tiene banana y mi café. El link de las tazas en la descripción del vídeo. Hola cómo están brisheros pues aquí estoy sacándome las cerras y ahora me he cogido el hábito de sacármela yo porque siempre terminan dañándomela y para no tener disgustos pues como yo sé cómo me la quiero sacar me la saco yo. Ya ustedes saben, ya no le de tan claro. Brecheros yo les había dicho que ahora cada que llega un paquete hay que bajar pues aquí me emocioné yo a buscar mi paquete y al final no eran mío. Los dos tenían el nombre de mi hermana mayor. Pero eran cosas de Diana y también de la casa. Dianna Pero sonríe Diana aunque esté y llegó la completadora de Diana El mismo color de la de Arlín así como ella imita a Arlín. Ven a ver Arlín. Cosmos con teclado blanco y todo y rosada como tú la querías, como tú la querías de Arlín. Así, rosada. Ya va a dejar Arlín en paz con su computador. Igual va a ver. Y aquí ¿qué fue que llegó? Arlín. Sácalas. Sácalas. Son dos con todas las pantallas. Sácalas. Ahí. O la manta. Y cuando vienen los cojines. Ya. ¿Es la misma que la otra? ¿Es el mismo tamaño? Sí. ¿Cómo la vería? La computadora de Diana. Del mismo color de la tuya. Lo que es HP. ¿Es el mismo color? Sí, son el mismo color. Ella la quería. Ella la quería en el mismo color. Déjalo. ¿Estás poniendo ella? Voltealo. Pero tiene que conectar. ¿No tiene que conectar? ¿Por qué hay que conectar? ¿Estás descargado? ¿Estás descargado? ¿Estás descargado? Sí. Está descargado porque ella, mira como ella hizo que no saliera. Y eso era de que porque está 55. Sí. Hoy sí, salimos. Vamos a comprar unas cosas. Yo necesito, bueno, necesito de esos bañitos, de desmaquillarse, que son como unos circulitos. No sé si ustedes saben cuáles son. Que son como para desmaquillarse los ojos o para ponerse las cremas y esas cosas. Y ustedes lo van a ver ahí porque yo les voy a enseñar. Y bueno, vamos a tardar al trip porque hay que lo venden bien. No hay de señores, de los papeles esos de algodón que venimos a comprar no hay. Oh, Dios mío. Encontramos wipes, pero no hay de lo que venimos a comprar. Y hay dulce. Mira, pero pusieron comida ya aquí en el Dollar Tree. Mira las cantinas, ¿te acuerdas? Miren, conseguí los pañitos del botón para desmaquillarse. Se llaman Coddle, Coddle Rounds. Ok, a un dólar más. 1.99, dos dólares. Cuando en el Dollar Tree se consiguen a un dólar. Pero está bien, no hay porra. Bueno, esto fue lo que compramos. En Dollar Tree. Siempre hay que traer una cantina de allá porque Arlene siempre se la da a la gente. Tú las regalas todas. ¿Quién? Tú las regalas todas. Diana compró sus luces porque ella va a decorar su casa. Su casa. ¿Cuántas de esas compras te venden? ¿Y esa bola para qué? A tu casa. A tu casa también. Y esto para la gente limpiárselos oídos. Esto para uno moscoso que hay aquí. Tú, Diego. Estas botas. ¿Qué vamos a echar aquí? ¿Cuántas botas son? Cuatro. Cuatro botas. Esto porque estas mujeres nada más y ven comiendo helado aquí. ¿Y esto qué es, Diana? ¿Eh? Bastón. ¿Y aquí qué hay? Otra luz para la casa de Diana. Batería porque hay que ponerle a esas luces. Abón. 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 El también. ¿Qué es ahora, Che? ¿Helado? No. ¿Y Diana? ¿Cansada? Ajá. ¿Y tú la vas a poner arriba? Ya va. Ella va a poner un lado y el otro. ¿Y están las de corazones también? Sí. Esa tipa, cuando ella va a caer, ella va a gastar toda su cuerda. ¡Mmm! Miren. Esa luna. Qué brillosa y grande. Y por fin me llegó mi paquete. Al fin, al fin, al fin. Aquí estoy yo desinfectándolo, pero no lo voy a abrir ahora. Lo voy a abrir en el video que voy a hacer. Así que van a tener que aguantarse. Y vieron, Diana tiene su computadora nueva. Y por fin voy a poder usar mi computadora. Desde la mañana. Y no tengo ni que esperarme hasta la tarde. Y hoy el día va a ser así, súper lluvioso. Y hay muchísimo viento. Y uno siente que el edificio se mueve. Y las cortinas se mueven muchísimo también. Ya ustedes saben. Brecheros, les cuento que acabo de grabar el video que les dije de una compra que hice en una tienda. De ropa que hice en colaboración con una youtuber famosa. Ya uno de ustedes la adivinó ahí en los comentarios. Él sabe quién es. Y bueno, les aviso que a partir de mañana voy a estar subiendo los blogs más. Para los que no saben lo que son los blogs más. Son como una serie de videos de blogs. Que los voy a publicar todos los días. Hasta el 25 de diciembre. Es como blogs, pero tipo Christmas. Blogs max. Por eso es. Por eso se dice así. Y van a hacer 25 videos. Uno todos los días. A partir de mañana, 1 de diciembre. Hasta el 25 de diciembre. Que ya es navidad. Y bueno, nos vemos mañana. Ya ustedes saben, brecheros. Nos vamos a ver todos los días. Espero que no se cansen de mí. Y cuídense. Adiós. Señores, miren cómo quedó el guardo. Después de que hice el haul. Miren eso, señores. Ay, Dios mío. Ahora voy a recoger todo eso. Uno se siente tan bien cuando se termina algo. Que uno tenía que hacer. O sea, que uno lo tenía ahí pendiente. Tengo que hacer esto. Cuando tú lo terminas. Es el sentimiento más rico que hay. Miren. Estoy con Vina. Mi pijama. Un saludo.